Miren nada más todos los edificios, hasta parece que estamos en Nueva York No estaba grabando la cámara Ahí está ¿Qué onda? Bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo recorrido que estaba haciendo Oigan, es que ustedes no saben, pero aquí la cuestión técnica Estábamos grabando bien padre, pero no estábamos... Estamos saludando al inicio del video y no estaba grabando la cámara Oigan, pues que crees, andamos haciendo un nuevo recorrido y volvimos a San Pedro Tal como dice el título, volvimos a San Pedro a hacer un recorrido, esperamos que lo disfruten ¿Verdad que sí? Sí Y hacer unas comprillas que se las vamos enseñando en otro video ¿A que sí? Bueno, pero si vieron a ver el canal suscríbete y activa la campana de notificaciones Ahora les está riendo porque la cámara no grababa, no porque el camarógrafo no le picara Es muy fregoso Nosotros acá, mira, lo importante es que hay actitud ¿A que sí? Sí, ¿no? Bueno, bueno, disfruten este video y vamos a andar aquí por San Pedro Garza García Nuevo Hoyo En Plaza Fiesta San Agustín ¡Vámonos! ¡Vay! Y bueno, pues aquí vamos por la avenida Constitución rumbo hacia el puente que es el que sale por Veneciano Carranza y pues nos conecta por parte del túnel de la Loma Larga, así es que vamos a dirigirnos hacia allá No es la primera vez que venimos a San Pedro, hay más videos para que los vean, se los voy a estar dejando aquí en la parte de arriba Y también pueden entrar a mi canal de YouTube y pues ahí ver la variedad de videos que tenemos aquí en San Pedro, en la residencia, por las calles, por los centros comerciales y mucho más Vamos a darle hacia San Pedro Garza García Vamos a salir a San Pedro, en la residencia, como ves, ya te darás ganas de venir tú, Fatima? Yo si Ahí vamos cuidando el puente de la Loma Larga ¿Este puente cuánto tiende Aurelia? Más o menos Que a unos 30 años 30 años más o menos No se caí Más o menos Lo hicieron cuando tú y yo teníamos como unos 10 años Si da Este puente que conecta A municipio de Monterrey con el municipio de San Pero vamos a ir para acá porque vamos a dar vuelta No se ha caído Fíjate que ha tenido muchas restauraciones Bastante Bueno y como está en medio de un cerro Cerro Loma Larga Tiene muchas Grietas Entonces pues obviamente hay derrumbes Y ya están muy reformados los municipios de De San Pedro En conjunto San Pedro y Monterrey ¿No? Como que en conjunto ¿O no? No se pero a lo mejor si Pero si se ve que si le meto su manita a San Pedro O sea si Y aquí vamos a llegar a lo que es Este ¿Qué es de la plaza? ¿Plaza fiesta? ¿Te va a gustar? Sí Nos gusta mucho venir Plaza fiesta La musiquita va Que bonita Siempre navidad la sacan Ahí estamos llegando Fátima otra vez Ahí me gusta venir para acá ¿Cuándo? Sí Nos gusta mucho venir para acá Y quisimos volver una vez más Para mostrarles como Teníamos mucho que no veníamos Teníamos mucho que no veníamos O hubo un tiempo que estemos veniendo acá ¿Queda rato verdad? Todas las semanas Todas las semanas veníamos aquí a pasearnos Y todo No nos caminamos hasta ese Caminadas y recorridos Porque es bonito conocer Siempre hemos dicho que es bonito conocer Siempre vemos algo nuevo Ahí sí ven Mira aquí te empiezas a ver los carros lujosos Como ahí está Mira una limosina lujosa ¿Qué es la limosina? Es que vienen las quinceañeras Aquí a Plaza fiesta Vienen todos para acá Mira la Mira la quinceañera Se vio Y ahorita vamos a hacer un recorrido Un pequeño recorrido Aquí por San Pedro Aquí en Plaza fiesta San Agustín Que vinimos a hacer Algunos Unas Unas Comprillas ahí A ver qué onda Pero ya después se los mostramos En otro video Por lo pronto Para que disfruten este video Este recorrido Que estamos haciendo aquí En San Pedro Por si no habían visto a los otros Por aquí ya están viendo Ahí está que cierre Aquí en este Centro comercial Hay muchas marcas Mira ahí estamos viendo Sara Bastante Bastante Marcas O sea de la chida Muchísima Prada Sara Jordan Nike De todo un poco De todo un poco Hay por aquí En este Starbucks ¿Por qué te gusta ver Míratura? Porque Hay muchas cosas nuevas Ay sí La verdad sí Nos gusta ver Nos gusta ver Conocer Y toda la cosa A ver ¿Qué quieres ver Cuánto está Vamos a poner para acá Ahí con precaución Y todo Y vamos Una vez más Aquí en San Pedro Ya nos están haciendo Cosas San Bor Aquí estaba El Johnny Rocket Pero lo quitaron Estaba un Johnny Rocket Pero lo quitaron No sabes por qué A lo mejor no pudieron Pagar la renta Mira ahí hay chiquilina Chilaquiles Dicen que están bien ricos ahí Ah Hay que venir a los chilaquiles ¿Tiene dinero por la casa? Sí ¿Tiene dinero por la vida? Fíjate No lo vi la vez pasada Que vinimos No Está nuevo Es nuevo Nuevo Pero bueno Ahí está Ahí estaba el Starbucks Ándale Sí Y nos sacaron para acá El Starbucks Lo sacaron Para el otro lado Hay bastante Negocios de comida Pero de calidad ¿Se fijan? Sí Es más Están todos los negocios Así como si fueran En Soriana Así Pero es de calidad Está muy buena la comida Se ve muy buena la comida Sí Ya llegó el camión de la Chevy En el camión de la Chevy Y también toman Coronitas ¿No es coronita? Y las cocas Y las cocas Oye entran la entrada ¿Ya me pasé o no? Sí ¿Sí? Sí Ay me pasé la entrada No mira aquí hay una ¿No? ¿Aquí no hay entrada? Ajá ¿Sí o no? Creo que sí Sí mira ya Ahí estás esperando el lugar ¿Pero aquí hay entrada? Sí Aquí está Aquí está la entrada De aquí está Te está esperando el lugar Ya Para que te pongas aquí de una vez Llegamos al centro comercial Míralo aquí está Es de normal nada A ver Sí es normal Aquí voy a ir por mi boleto Ah miren Bien nice Bien nice Está bien Y saco las manos Ya me la dio Pero bueno Está chido eso Tecnología Tecnología Avanza Como dice Fátima También venimos con un propósito Mami Encontrar un cartel de línea De línea ¿Quién es? Yo creo Ah Muy bien Bueno Nos vamos a cenar Aquí en este lado ¿Vamos a cenar? A estacionar A estacionar Acabamos de comer Y ya quiere cenar Ahí está Y bueno Pues ya salimos Ya compramos En un video Les voy a enseñar Lo que compré Aquí En un unboxing Si vamos a hacer uno Porque va a estar muy chido Y todo es para mejorar ¿Va? ¿Qué es el año? De 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 Vamos a pasar la cosa A esta por aquí Y para salir Aquí por el municipio de San Pedro Ahora si vamos ¿A dónde? Al centro de Monterrey Nada más vinimos a dar el rolo ¿Va? ¿Qué es el año? Sí Un rato Aquí para ver Cómo está en fin de semana Muy tranquilo siempre Ahora le ¿Qué te pareció a ti? Ahora le haces este paseíto Aquí por San Pedro A mí me gusta mucho Ven aquí a San Pedro Ahora le gusta mucho Por aquí A mí también Aquí no Está muy bonito Estoy acomodando la cámara Por si ven que está ahí Moviendo y todo Pero ahora vamos Al centro de Monterrey ¿Ciudadón? Ahora le Sí Sí, vamos a la librería A la librería Porque a Fátima Le gusta mucho leer Entonces Va a leer Vamos a comprar el libro Porque le haces Fátima y el Principito Recomiendenle un libro Fátima Un Principito A ver Vamos a poner por acá Para que se vea mejor Recomienden libros Recomienden libros ¿Qué libros Les gustaría Que le dieran? No Ahora le conoce mucho Recomienden libros Ahora le lee mucho Sí, yo leo bastante Yo me lo he hecho Tres por semana En PDFs Ajá Si se escucha mucho Ahí el audio Es porque pues Traemos el clima No traemos el micrófono Otra vez lo dejamos La cajuela Sí, pero está en la cajuela Ahí está muy bien Bueno, la cosa Va a pasarle un rato Sí, que nos acompañen A este rol Que estamos dando Acá por San Pedro Ya está nublado Ya oiga Dijeron que va a llover Todo el fin de semana Pero no ha llovido ahorita Esperemos que mejor Nos lleve hasta aquí Hay que ponernos a la paz Y aquí Aquí, aquí ¿De qué hayamos de salir? Venustiano Vamos de regreso Por La ¿Cómo se llama? Real San Agustín es esta Real San Agustín Y vamos a pasar Y desemboca A Venustiano Carranza Que ese video Ya lo hiciste Ya lo hicimos Pero ahorita Lo estamos haciendo De cómo el contraste De una colonia De un municipio A otro Y a otro A otro Y a otro Miren nada más Todos los edificios Semi bonitos Hasta parece que estamos No sé Ahí En Nueva York No, oye Sí Es que no le pide nada Está muy bonito Todo aquí En todo Nuevo León La verdad Sí Toda la infraestructura De Nuevo León Es de primer mundo Entonces Pues así Es como está En estos momentos Sábado Sábado ¿Qué? 2 de octubre Fíjate 2 de octubre Bien rápido Bien rápido Y vamos a pasar Por eso Ya están todas las tiendas Llenas de Navidad De Día de Muertos Vamos viendo ahorita Toda la tradición Los pinos De las tiendas Bien curiosos Había un pino ¿Verdad Fátima? Como que lleno de escarcha blanca Con esferas blancas Estupidísimo De esferas Y en el piso Lleno de De pingüinos Y de osos polares No pudimos grabar Adentro del centro comercial Porque hay mucha vigilancia Y no está permitido grabar Y entonces Respetamos todo eso Pero una vez Si nos metimos ahí Con otra camarita Y grabamos Para que vieran las tiendas De alto prestigio De alto prestigio Y se los voy a dejar Aquí en la parte de arriba El video Para que vayan Y lo vean Si no lo vieron Entonces ahí se los voy a dejar Pero por la próxima Estamos pasando O llegando Al puente De la Luma Al túnel de la Lama Larga Y este es uno de los murales De la que llamó mucho la atención Sí, llama mucho la atención esto Esos murales Fósiles Esos murales Son fósiles, ¿no? Ajá Si ustedes saben más de esto Díganos Porque yo la verdad No lo entiendo muy bien Pero está raro, ¿no? Ahí vamos pasando Por el túnel de la Lama Larga De regreso Hacia la ciudad de Monterrey Sí Te lo apretamos Por si todos nos conocían Ahí está Todo lo que ha crecido Todo lo que ha Este, sí Evolucionado Evolucionado Siempre hay un nuevo edificio nuevo Siempre, ¿verdad? Oye, si es cierto A lo que me estaba fijando Siempre hay un nuevo edificio Que ponen Y pues va Pues en pleno crecimiento La ciudad En pleno desarrollo Como digo Una ciudad de primer mundo Y ahí vamos a entrar ya Al municipio de Monterrey Sí, ¿no? Sí Este ya es Venustiano Carranza Venustiano Carranza Ahí también Venustiano Carranza Miren nada más Todas las ciudades De Monterrey Como se ve Es el área del centro ¿Sí, ¿verdad? Sí, ya Y aquí vamos a cruzar El río Santa Catarina Para que Para que Y bueno, pues hasta aquí este video Esperemos que les haya gustado ¿Qué te parece? Sí, sí, está bien Caminar un ratito Caminar un ratito Caminar a tantito En otras partes Facherito Facherito Vamos por ahí A un centro comercial Y pues ya después Mostramos lo que compramos Algunas cositas Pero muy bueno Sí, a nosotros nos gusta mucho venir aquí Ok Bueno, ahí está Nos vemos a la próxima Sigan horario en su canal Mi Hogar Mi Hogar Que hace recetas de cocina Y a Fátima Acabamos de sacar el video de hoy Un delicioso postre Un postre De Oreo Para la Faculta Les voy a dejar el enlace En la parte de abajo Para que vayan y conozcan su canal Y se suscriban también Y al TikTok de Fátima ¿Cuál es Fátima? Fátima de Gil 16 Fátima Que ahí la lleva Fátima Vayan a seguirme Vayan a seguirme Vayan a seguirla Porque de verdad Para que vean todo su contenido En TikTok Así es que Nos vemos en la próxima Adiós Adiós Adiós